Y Manuel Alejandro lo escuchó y dijo, ¡Wow! Rafael cuando tenía 20 años no tenía la voz que tú tienes, le dijo. Se hicieron muy amigos. Y Manuel Alejandro le regaló esta canción que después que termine yo, quiero que usted la oiga. Trata de un hombre que supuestamente está entrando al cielo y está escribiendo lo que le va a decir a Jesucristo. Pero Jesús y todos los que estaban en el cielo le dicen, ¡Tú aquí no tienes que hablar, chicos! Aquí todo el mundo sabe quién tú eres. Todo el mundo sabe lo que tú has hecho. Vamos a un lugar donde Dios nos conoce. Y tal vez usted quiera decirle, mira, cuando pasó esto el Señor te va a contestar y te va a decir, ¡Yo he estado ahí! ¡Yo he estado ahí! ¡Yo he estado ahí en ese momento tan tremendo de tu vida! Que Dios me ayude para que usted entre en esa bendición tan especial del bautismo con el Espíritu Santo. De manifestarse ese poder sobre usted. Usted va a entender lo que está sucediendo. Miren, el Pedro que estaba temeroso, el Pedro enclenque, cuando le preguntaron si era o no discípulo de Cristo, lo negó. Pero aquí dice la Biblia que dijo, citando Hechos, Joel capítulo 2, 28, que habría un derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo en los postreros tiempos. Estos son los postreros tiempos, los tiempos del fin, los tiempos finales del Espíritu Santo de llenar nuestras vidas o de renovarnos. Llenarnos o renovarnos. ¿Cuántos de ustedes todavía no han hablado el lenguaje? Levanten su mano. Ay, papá. Hermanos diáconos, tráiganme tres martillos y un cortafierro, por favor. Que hoy les vamos a meter eso por ahí para adentro. Eso tiene que entrar en el nombre de Jesús. Es un insulto para mí que soy el Mr. Pentecostés, el hombre que predica cerca del Espíritu Santo en la iglesia, no habla el lenguaje. Eso está terrible, terrible. Que un italiano no pueda comer espagueti, me suicido. Eso es un crimen, que un chapín no puede comerse una tortilla. Prefiero la muerte, chacho. ¿Cómo usted, Pentecostal, no ha experimentado el poder del Espíritu Santo? Tiene que experimentarla. Debe haber un impacto sobrenatural sobre tu vida. Ponme la musiquita mientras los hermanos van veniendo. Porque hoy voy a ungirlo. ¿Aceite? ¿Se acabó? No, no, no.